Estado específico del modelo neoclásico tras la crisis económica y financiera global. Pienso que la mejor descripción del estado del modelo neoclásico fue brindada por Alan Greenspan hace exactamente un año en declaraciones ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Creo que vale la pena observar el siguiente vídeo de 6 minutos de duración con las palabras de Greenspan.